¿Qué pintoza? Sí, como siempre. ¿Qué le pasó? Un accidente. No le creo. La gente también te cambia todo. ¿No era lo que esperaba? No, ya había dejado de esperar. ¿Por qué llegó tan tarde? No es que quiero meterme, pero a mí me gustaría saber algo más sobre su vida. Mejor dejemos las cosas así. ¿Le gusta la música? Sí, claro. A veces quiero, me gustaría, y no me atrevo ni siquiera a preguntar. Si es lo que siento cuando bailas tan cerca. Si eso que siento es lo que llaman amor. Mientras me sonrojo quisiera disimular. Miro, te veo, joven, y no parás de bailar. Yo no lo sé, quién lo sabrá. Al fin, será lo que llaman amor. No. No, ya había dejado el señor. No.